muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver chet brain dark troop básicamente un jueguecillo que salió quiero recordar el 1 de septiembre aproximadamente está para playstation y está para xbox son unos 1000g o unos platinos bastante asequibles más o menos en 10 15 minutos y se consigue muy fácil y el precio está muy muy asequible ahora voy a dejar básicamente el camino lo único que hacer es pasarse el juego y os voy a dejar por aquí el camino para que podáis hacerlo simplemente copiando los movimientos llegáis al platino muy fácil si os gusta este tipo de vídeo pues darle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal ahora os dejo con el wardroo muchísimas gracias a todos adiós un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.